Amigos, bajo, guitarra, canto, linda canción de Alberto Cortés, qué lindo. Bueno, nosotros les vamos a llevar a una parte acá de la criollada para que nos vamos presentando acá en la barra coplera. Tenemos los orígenes del Chaco Santeño, allá en la confluencia del río Bermézco con el Tico Mayo, en todos esos lugares. Vamos a pedir un gran aplauso para el bombito que se llama Martín Pucca, fuerte el aplauso. Dice que se queda en Santiago acá con los amigos. No sé si iba a salir barato de quedarse, pero... En el bajo, Roberto Torres, fuerte el aplauso para Robertito. Y fuerte el aplauso, el vuelto para el maestro de las teclas, qué lindo, compartimos. Vamos a Salta. Gracias, compadre, un placer mágico por favor. La voz huracanada de la banda coplera se llama Darío Tarifa, fuerte el aplauso para Darío. Muchas gracias. Y desde pleno Chaco Santeño, ruta 81, allá en 90 grados de calor de los pagos de Igman, 45 de la mañana y 45 de la tarde. Facundo Tapia se llama, fuerte el aplauso para Facundo. Y el creador, muchas gracias, el creador de banda coplera, por favor, Roque Torres, de los pagos de Orán. Fuertes los aplausos. Másicos para el patínio de ustedes. Y hoy, y en Orán, en Orán se lo conoce como Selección Argentina en el 2002. Salió la arriba, redondo el medio y abajo, allá la se puede. Y eso que les debemos, chico, no les vamos a pagar eso a los culpados. Criollada para ustedes, para que, ahí está la pista, para que puedan bailar chacareras de esas, bien de Chaco Santeño. Amigos que ya han llegado el trevelo de paradas, serían que ya va a empezar el ámbito de Marca Borada. Criollada para ustedes, para que, ahí está la pista, para que puedan bailar chacareras de la barranca del río. Criollada para ustedes, para que, ahí está la pista, para que puedan bailar chacareras de la barranca del río. Antes que me quedes solo, me vamos y ya te vas, no me abracen porque lloro. Criollada para ustedes, para que, ahí está la pista, para que puedan bailar chacareras de la barranca del río. Criollada para ustedes, para que, ahí está la pista, para que puedan bailar chacareras de la barranca del río. Yo me vengo por ti, la verdad es que te estés haciendo A ti no si no se va, para el año venga de nuevo Ya veré que mayor, antes que me quedes solo Te mando, si ya te va, no me abrazas porque yo